La que esta ahí es la siguiente La siguiente Todo, todo, todo Ah, ya se bañó ¿Qué pasó? Ah, ya se fue a dar un baño pues Pues si ya nos voy a cambiar Porque me van a agarrar el paletalillo Ah, me vine de allá Yo ya la he visto con nosotros Yo también Es cierto Si, ya se fue a bañar, ya se puso guapetona Y yo creí que este año era otra persona Ah Es que la gente cambia cuando se baña Mire, ha cambiado un montón Ajá Yo también he mirado ayer Y ayer Por eso ayer Ayer que no grabamos Se le hizo bien Más o menos, ajá Pero cuando estamos grabando Ay, no, es que no estoy bien ¿A cuál novio? Solamente que la bella ¿Por qué a ella la fui a recoger? Fue a tu novio ¡Mexicana! De un lado Está haciendo el carro, mira Ramón dijo que la bella que había empatado No sé dónde Ah A comer campero Ah A comer campero Ay, bueno Alitas, alitas comemos Recuerden que la Nayeli ya tiene compromiso aquí en los almendros Ay, no joder Ajá, por Lázaro A ver ¡Lázaro! ¡Lázaro! Ya va a la mano Ya va a la mano ¿Cómo? A ti me quita de encima Jajaja Jajaja ¿Cómo van esas llantas? Esa lavada va a estar rica De ese carro Jajaja Jajaja ¿Cómo van a atascar de los llantas? ¡Carro! ¡Viene carro! 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 ¡Várense niños! ¡Ay! Así está a un lado ¡No te vayas golpeando! ¡Vuela! ¿Cuál es la última? La última Ah, la última que pasamos nosotros Aquella Ah, cierto La del bordo ¡Ve! 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 ¡Ey! Aguatero ¡Ve! 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 Ya vamos avisando aquí Sí van avisando bastante ¡Ve! 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 esta es? si esta es la vuelta que es lo que se necesita aqui? ah ok vamos a ver la casa desde el borde la de atras una canasta una cama y uno pero uno y uno uno se entra por aqui pues no pero por ahi esta feo por eso aqui dicen aqui van a pasar por este lado huela 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 y por donde paso ese carro bajemos rápido pues démosle démosle una canasta una docena de láminas una docena de láminas una y media una cama una cama huela una tambien pero ya la llevas con ella si 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 ok 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 voy 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 vamos vamos ya es la de atras gorda si ah ok ah esta de aqui aqui ok bueno vamos ahi delen 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 ah chepe epa huela chepe ya va patinando chepe ya anda patinando lo que pasa es que los zapatos oh ya veo bueno usted nos venimos malo donde esta la entrada ah esta la entrada ah pues por aqui lo vamos a decir mire usted hoy fue bien fue su día porque fue un ha sido un día de bendición si mire le han traído la lámina una dosa y media de láminas una canasta de víveres un ropero y una cama regalada ay muchas gracias yo les agradezco mucho porque mire que anoche fue un día bien espantoso pues el río se creció verdad si es cierto estuvo bien tremendo pues si tenemos necesidad pues ahí le doy las gracias pues primeramente a dios pues y a ustedes ahi que siempre nos traen la bendición para acá si bueno pues ahi y en durante aquí unos bueno me imagino que usted si la va a necesitar bastante de que si era como se me haya mojado porque caen bastante cortitas si es cierto tienes razón si yo ya voy a ver primero que yo voy a ver quien me ayuda a ponerla bueno esta bien ahí les agradezco mucho y siempre ahí con la bendición de dios que dios la bendiga bueno esta bien pasen a feliz tarde bien igual gracias y listo ahora si chiquitas chiquirines la cosa vamos con todos los power uy me vine mal bueno hoy si vamos a continuar con las demás ayudas porque ya terminamos con esto si ah pero ya me voy a ir porque quien no quepo a mi si quepo cuidado con mi dedito cuidado con mi dedito ya dale ay de mole ay aquí anda la vieja chambrosa todavía pues si no mira a ver como a mi mejor como ay si responsable de esto va ajá yo le dije mire usted va a venir conmigo y aquí anda y desde entonces no me ha dejado sola y me ha estado cuidando hasta la cartera mamadita así es así es gracias o sea que usted merece el cielo como tu mamá va si yo creí que tu trabajo te merece el cielo se va a ir con todas las chanclas que yo bien cómoda yo bien cómoda sentí aquí va y va de patearme si más que los deditos que me duelen pueden peligro ah porque anda descansa es que anda descansa y anda esas chanclas donde te las pones es que mi vida no mira sabes que ya mero me escapaba a matar con esas chanclas llevaba una canasta y ya mero me caía y las chanclas estaban lisísimas pero lisas y como se abrieron de abajo entonces como diablo se me despegaron se me despegaron entonces me las quité y mejor así aunque me andan haciendo leña a los pies pero me dió ese gran drama que mete una espina pues que no eran espinas era así era la espina hasta dos me agarraron de cada lado a no no es grande le dió hasta desmayar y va a caer ya y y yo me quedé correle 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 ah mira tu lleves la mamá si es cierto hay que cerrar la cama 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 es mentira tiene el tiempo de tener la cama cuanto abajo saliendo ay hoy si demole hoy si vamos con lo siguiente hoy si que paso aquí que paso que paso esperando que digas avanzo ah es cierto y los encargados para 41 que está allá una y media una y una y uno y uno una y media de lámina ok una canasta un ropero y una cama una y media de lámina una y una cama una y una cama una y una cama un ropero y quien vive allá en la última la hermana la hermana de de la Joana de la que decían que aparecía ah la de la muchacha que está allá en la puerta de la mamá Oh, vamos a ir a ver. Ok, vamos a ir a ver por allá. Buenas. Permiso usted. Vamos a ver. Ay, Dios. Güela, qué rico aquí usted. ¿Quién vive aquí? Ah, usted, usted. Ah, usted. Ah, usted vive aquí. Ah, vaya, mire, por acá le traemos unas docenas de láminas, la cama, un roperito y una canasta de víveres. Así que algunas palabras de agradecimiento a usted para las personas que han hecho posible esta ayuda. Sí, primeramente gracias a Dios y la ayuda que nos están dando. Sí. Sí, primeramente Dios que nos bendiga más y gracias por la ayuda que nos están dando. Bueno, ahí está. Así que aproximadamente como en dos semanas nosotros vamos a pasar a revisar de que la lámina sí esté puesta, porque así nosotros vamos a ver de verdad de que sí la ocuparon y así en otra ayuda nosotros también nos tomamos en cuenta. Y una consulta. Ajá. ¿Y la lámina será esta para arriba o para los corredores o para los lados? Sí, para arriba sería. ¿Para arriba? Sí, porque esa está nueva, sí, nueva, 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 nueva. Ajá, por ejemplo, esta que le trajimos. ¿Usted cree que tiene mejor? Si usted cree que le sale mejor poner la nueva arriba y la de arriba a los lados, mucho que mejor. Ajá. Sí, porque mejor esta la pone arriba y la que tiene arriba mejor la pone a los lados. Ahí está. Exacto. Sí, sí. Sí. Bueno, pues gracias. Pasa feliz tarde. Vamos a ir por allá. Ok. ¿Usted cree el pepino? El pepino. Oh, es cierto. ¿Ah? Pepino. Con razón huele tanto a pepino. Huela. ¿Aquí ya lo tienen aporcado? Miren qué gran pepino es ese, huela. Este gordito. Hoy sí. Buena, buena. Aquí vi usted, Eva. Oh. ¡Muy bien, qué bonita su casa! Sí, es cierto. Oh. ¡Voy a la prueba aquí! Ah. Vale, le voy a dar esto. Yo a ellos. Bye, usted. ¿Vale? Oh, qué bonita su casa, usted. Sí, sí, sí. Entra. ¿Ah? Entra, para ver aquí. Gracias, gracias, gracias. Oh. ¡Vale usted! Ajá, ese barandero. Ajá, esas cosas con palitos sí me gustaban. Ajá, acabar. ¡Vale usted! Por aquí le van a dejar la cama. ¡Ah, vaya! ¡Vale! Con dentro, necesito. Ajá, los chuchitos. ¡Vamos a pasar más allá! Ajá, vaya usted, por aquí le van a dejar la canaza de víveres, la cama y la lámina. Vaya. Algunas palabras de agradecimiento, usted. Me siento agradecidamente con ustedes del 34K y con los agricultores que nos han ayudado esta bendición. Me siento agradecidamente con todos ustedes por que nos tomaron nada mal. Esta bendición ha sido bienvenida a este humilde hogar. Bueno, ahí está. Así que muchísimas gracias. ¡Ya le pese a usted! No va a dejarme. Mira que no tenía ni frijones, ni acosar fuego. ¡Vuela! Vaya y aprovechen, mi amor. Sí. Estaba llorando. Sí. ¡Hola, preciosa! ¡Preciosa, linda! Sí, bien linda. Bueno, hoy sí. Nos vamos y ya estamos listos. Ahí quedan las cosas. Hoy sí, continuamos.